Ok ¿Cuántos creen que tienen talento? Levanta la mano Voy a decir otra vez ¿Cuántos creen que tienen talento? Pregúntalo, ¿lo estás usando? ¿O solo lo tiene? ¿Te encontró Dios? El lema de hoy es No entierres tu talento No entierres su talento No entierres lo que Dios te dio Ay es que el Señor me dio una promesa Que me va a multiplicar mis talentos Mentira El Señor dar el talento El que tiene que multiplicar es usted Hola Dios entrega el talento que multiplica Nosotros ¿Estamos? Abra la vida conmigo En Mateo capítulo 25 Evangelio segundo escribió O sea Mateo capítulo 25 Versículo 14 Gloria a Dios Hay unos principios Hay unos códigos Hay unos tips Hay una dirección profética Y cuando tú sientes Que lo que se está hablando Es para ti No te hagas el tímido Recíbalo ¿Estamos? Ok San Mateo capítulo 25 Versículo 14 Si me puede ayudar Acá Dice así Porque el reino de los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Subraye la palabra Siervos Y les entregó Y les entregó Sus bienes Subraye la palabra Bienes A uno le dio Cinco talentos A otros Dos A otro Uno Cada uno Conforme a su Capacidad Y luego Si fue lejos Y el que había recibido Cinco talentos Fue y negoció Con ellos Y ganó Otros cinco talentos El que recibió Dos Ganó También Pero no dice Que fue Solo dice Que ganó También Otros dos Pero el que había Recibido Uno Fue Y cavó En la tierra Y escondió El dinero De su Señor Después de mucho Tiempo Puede que La gente dice Que tarda Pero el que ha de venir Vendrá Y no tardará Pasando mucho tiempo El Señor De aquellos Siervos Se acercó Vino Y arregló Cuentas Con ellos Y llegando Él había recibido Cinco talentos Trajo otros cinco Talentos Diciendo Señor Los cinco Me entregaste Y aquí Tiene los otros cinco Que yo he ganado Llegando El que había Recibido Dos Ahí está El Señor Le dijo Bien Estaba En ser Fiel Sobre el poco Has sido Fiel Sobre el mucho Te pondré Entra En el gozo De su Señor Llegando También El que había Recibido Dos talentos Dijo Señor Dos me entregaste Aquí tiene He ganado Otros dos Sobre ellos A lo cual Le dijo Bien está Buen ser Voy fiel En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Pero luego El que había Recibido Un talento Quiero que ponga Esta palabra El que recibió Un talento Dijo Dijo Señor Señor te conocía Que eras Hombre duro Que ciega Donde no sembraste Y recorres Donde no esparciste Por lo cual Tuve miedo Y fui Mirala El verbo Ir Y fui Y escondí Tu talento En tierra Y aquí tiene Lo que es tuyo La regañada Que se le pegó Respondido Su Señor le dijo Siervo malo Negligente Sabías que Ciego Donde no sembré Aquí se rompe La expresión El que no siembra No cosecha Que dice ahí Es decir que Hay una cosecha Terrenal Pero hay una cosecha Espiritual Cuando la cosecha Es espiritual Hasta donde Usted no sembró Usted cosecha Ok Que recojo Donde no esparcí Por tanto Debías haber Dado mi dinero A los banqueros Y al venir Yo hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses Quitadle pues El talento Y dalo Al que tiene Diez Aleluya Es que gente Que se multiplica Siempre va a recibir Más Porque el que tiene Se lo será dado Y tendrás más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será Quitado Uy esto suena Antisocialismo Pero no te quiero Meter en problema Político ahora Más tarde Hablamos de eso Cuando hablamos De talento Por la Biblia No estamos hablando De dones Talentos En la Biblia No significa Un don Una habilidad El talento Bíblico Por si solo Era una medida De peso O una medida En moneda El verdadero Talento bíblico No se trata De dones De habilidades El talento De la Biblia Era una medida Que equivalía Entre 34 kilos De acuerdo A alguna región Podía llegar De 40 a 60 Kilogramos Escuche bien Era por tomada De medida Pero también Un talento Conforme de medida De acuerdo Ya sea Oro Plata Cobre Bronze Traducido en los días De hoy O transliterado A los días de hoy Un talento Equivalía A mil Seiscientos Dólares O sea Que una persona Que recibió Un talento Recibió La suma De hoy Mil Seiscientos Dólares Cuanto sería Mil Seiscientos Dólares Hoy Ponga ahí Por 43 Y no me mire Con cara De pecador Y que no Entiendo Nada Que usted Si me va A entender O sea Que el que Recibió Uno Recibió Sesenta Y ocho Mil Ochocientos Luego Recibió Dos Dos talentos Equivale A los días De hoy Ciento Treinta Y siete Mil Seiscientos El que Recibió Cinco En los días De hoy Equivale A trescientos Cuarenta y cuatro Mil Se entiende Ahora Un talento En los días De hoy Es mucho Poco Pregunto A cuánto le vendría Bien Sesenta Y ocho Mil Ochocientos Ay no Es que un talento Es tan poquito Sesenta Y ocho Ochocientos No es poco Aunque aparenta Ser poco Es Mucho Porque lo poco En Dios Siempre va a ser Lo poco En Dios Siempre va a ser Mucho No pasó Yo no te entendí Es que cinco panes Y dos pececitos Es poco Pero poco Para Dios Siempre será Es que la mujer Tenía un poquito De harina Y un poquito De aceite La medida Humanamente Es Pero esto Se multiplicó Y la mujer Vivió Y fue Bendecida Y con ella Su hijo Y su familia Lo que te estoy diciendo Tú dices Que lo que tienes Poco Pero si tú Deposita eso En la mano De Dios Tú vas a ver Como esto Se va a convertir En lo Mucho Dí conmigo Poco con Dios Es mucho Y mucho Sin Dios Es nada Dice que Llamando Sus siervos Pero nosotros Aplicamos La palabra Talento Por dones Habilidades Y está bien Metafóricamente Hablando Está muy bien Dice que El Señor Llamó A sus siervos A sus Siervos Y le ha dado Talentos Te quiero decir algo Solo recibe Talento El que sirve Solo recibe Talento El que sirve Solo recibe Talento El que sirve No es que Cuando 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 me toque Servir Ahí voy a Demostrar El talento No, no, no Cuando usted Este sirviendo Los talentos De Dios Va a venir Sobre ti Solo recibe Talento Al que sirve Yo no voy a hacer Nada ¿Sabe por qué No voy a hacer Nada? Porque todavía No llegó mi momento Cuando llegue Mi momento Ahí me voy a Presentar Estás totalmente Equivocado Mientras usted Sirva Los talentos Se te son Presentado David Fue de parte De Dios Levantado Cuando estaba Sirviendo Gideon Fue levantado Cuando estaba Sirviendo Josué Fue levantado Cuando estaba Sirviendo Moisés Fue levantado Cuando estaba Sirviendo Y Jesús Hasta el día Hasta el día Hasta el día de hoy Está sirviendo En la mesa Como el pan De la propicia Te quiero decir Algo Cuando usted Sirve Dios Se da Talentos Es por eso Que abrimos El nombre Voluntario Porque cuando Se abre El voluntariado Es la oportunidad En que Dios Se da Talentos Ya conoce Personas Que no sabía Que tenía La habilidad Que no sabía Que sabía Hasta que le surgió La oportunidad Y ella comenzó A hacer algo Y de pronto Dice wow Yo no sabía Que tenía Este talento Este don Es que la verdad Usted no tenía Cuando usted Comenzó a servir El don de Dios El talento De Dios Cayó sobre mí Cayó sobre ti Yo quiero que usted Levante la mano Donde está Y yo quiero soltar Una palabra profética Cada persona Que está sirviendo Prepárate Porque el Señor Te entregará Talentos Yo no sé Si te va a tocar Uno, dos, tres Días, cincuenta, cien Pero a los que están sirviendo Yo profetizo Viene una temporada De repartición De talento Talento, talento Dones Habilidades Cosas que usted No hacía Usted lo va a hacer Cosas que usted No sabía Dios te va a enseñar Nueva alianza Prepárate Hay una unción De nuevos talentos En este lugar Oh Pastor Que me está diciendo Te estoy diciendo Te estoy diciendo Usted que es tímido Que va a salir Un predicador De adentro tuyo Te estoy diciendo Usted que cuando Agarra el micrófono Tembla Y no sabe que cantar Va a salir un talento Tan grande Que cuando usted Comienza a cantar Te va a decir Quiero que este parte Del ministerio de alabanza Va a nacer un talento Tan grande en ti Que el que miraba Despreciándote Rechazando Tendrá que decir My God Cuanto lamento No haberte conocido antes Hay talentos Que nacen de ti En el día de hoy Diga dos o tres personas Yo tengo un talento Aunque tú no lo creas Yo tengo un talento Yo tengo un don Cuantos músicos Que están ahí Todavía no lo sabemos Cuantos salmistas Tenemos ahí Todavía no lo sabemos Cuantos predicadores Tenemos Cuantos empresarios Tenemos ahí Cuantos hombres de negocio Cuantos profesionales Tenemos sentados Y todavía no nos hemos Dado cuenta Pero esta palabra Te va a sacudir Te va a despertar Gente que sabe Tocar instrumentos Y ha tenido tantos dons Y no sabe que hacer Con eso Dios te va a orientar A lo mejor Tú pondrás una escuela De música Enseñar a otro Pero tú dons Y va a conocer En el nombre de Oh Aleluya No es que Es que mi mamá Es una tremenda cocinera Es que mi papá Es que mi tío Es que fulano Es un buen Eso es un buen Aquello Tú eres ¿Ha escuchado Diálisis algún día Usted es bueno En eso? Sí pero Mira usted es bueno En eso ¿Por qué no comienzas Algo? Y Hay un momento Que el Señor No te llama Y dice Levántate Ahí está el talento Multiplícate De la maya Cuánta gente Pensando mal Equivocándose Diciendo No Es que Dios Va a multiplicar Mi talento Estás rotundamente Equivocado A Dios Le encomienda Le encabe A Dios Le complace Entregarte El talento Pero el que Tiene que multiplicar No es Dios Es usted Es usted Es usted Es usted En el nombre De Jesús Hoy los talentos Que están en ti Se abre Los talentos Que están en ti Comienzan a funcionar Es que hace mucho Tiempo No pinto Volverás a pintar Es que mucho Tiempo No enseño Volverás a enseñar Es que hace mucho Tiempo No vendo Volverás a vender Es que mucho Tiempo No canto Volverás a cantar Mucho Tiempo No predico Volverás a predicar Es que hace mucho No hago Volverás a hacer Dios va a despertar Los talentos Que Él ha depositado Adentro de ti Aleluya Ok Dice la Biblia Que le he entregado Bienes Dice que El reino de los cielos Es como un Señor Que le he entregado Sus Sus Bienes No dice talentos Dice Bienes Otra vez Bienes El Señor Si fue Le entregó Bienes No dice Que entregó Una carga No dice Que entregó Una lucha No dice Que le entregó Un peso Le entregó Bienes Bienes Y por qué Usted llama Peso Carga Dolor A lo que Dios Llama Bienes No es que si yo no Hago la obra Que malo va a hacer La carga La llevo yo Tú llama carga Dios llama Bienes No es que si yo no canto Nadie más canta Que todo Todo cae sobre mí Lo que usted llama carga Dios llama bienes Ay, ay, ay Cuando lo que era Una bendición Si convertí Una carga Para ti Bendito Cuando lo que era Cuando lo que usted Anhelaba Hoy es una carga Para ti Valora El bien Que Dios Te ha dado Es por eso Que puedes ser Cansado Agotado Afónico Reñando Como sea Yo siempre voy a estar Poniendo mi talento En la mesa Porque lo que yo recibí No es una carga No es un peso Es un bien Es un don Es un talento Y lo necesito multiplicar Entienda algo Deje de quejarse De hacer la obra de Dios Porque no es una carga Es un bien No es que todo yo Siempre yo A mí siempre me toca Agradece Valora ¿Por qué? Porque no éramos dignos Ni de tocar esta botella de agua Que está en el pub No éramos dignos Yo no era digno Ni de tocar El micrófono Cuanto más Está predicando Por eso no tomo El ministerio Como una carga Yo tomo el ministerio Como un bien precioso Yo no tomo el ministerio Como un peso Yo no tomo el ministerio Como algo Que me quite el sonoro Yo tomo el ministerio Como una bendición Yo no digo Eh otra vez Predicar Yo digo Que bueno Otra vez voy a predicar Yo no digo Mejor La hago cortita Mira Hay días Que la pastora Me arrepiende Tanto y dice Mira Tú estás afónico Estás cansado Haga la cortita Y yo digo La voy a hacer cortita Y la cortita Sale una hora y media Dos horas Dos horas media Dos horas cuarenta Cuanto más quiero limitar Es donde más fluyo Sabe por qué Porque el servicio A Dios No es una carga Es un bien A ver Todo lo que están sirviendo Levanta la mano Los que están sentados Apunta a los que están sirviendo Y diga Valore Donde tú estás Porque no es una carga Es un bien Precioso Es un talento A ver A ver Levántate a algunos Salude a los que están parados Aquí a los obreros Que están en la primera fila Salude Lo digo Te felicito Dios te ha dado un bien Dios te ha dado un talento Dios te ha dado un don Vamos A los ministros Que están acá adelante Los que están sentados Levántense A los músicos Vaya a los músicos Y díselo a ellos Te felicito Dios te ha dado un don Cuanta gente Quería cantar Y no canta Cuanta gente Quería predicar Y no predica Y Dios te ha dado Este don Este talento Este bien Valore Ay, 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 ay Aleluya 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 Deje de mirar Lo que Dios Se ha dado Como una carga Como un peso Como una molestia Como una pérdida De tiempo Como gastar dinero Deje de mirar De esa forma Y comienza a ser Más agradecido Por el Señor Ey, 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 ey Nada que tú haces Para Dios Queda en el olvido El servicio Para Dios No queda en el olvido Porque la Biblia dice Dios no es Deudor de nadie Usted no se da una idea A cuanta gente Dios le va a cerrar La boca Cuando comienza A sorprender Cuando comienza A bendecir Y decir Lo que tú hiciste Para mí Ahora Llegó el tiempo En que yo te dé En abundancia Yo puedo escuchar Muchas oraciones Señor yo te sirvo ¿Dónde está lo mío? Señor yo me entrego ¿Dónde está lo mío? Señor yo hago eso Hago aquello Y cuando tú vas A hacer algo por mí El Señor dice Prepárate Estoy a punto De cerrarte La boca Con tataca Dios no es Deudor de nadie No es que Cuanto más Le sirva a Dios Peor me va Cuanto más Le sirva a Dios Peor me va Cuanto más Le sirva a Dios Peor me va El pueblo de Israel Pasó 430 años Sirviendo Pero Dios Le entregó Una noche Lo que ellos No recibieron Por cuatro Generaciones Aleluya Es que Nos trajiste Al desierto Para morir aquí Allá había Ajos y cebolla Moisés Queremos carne Dios dice Moisés Hazte un lado Yo voy a mandar Tanta carne En otras palabras Yo le voy A cerrar la boca A estos murmuradores De tanta bendición Dice que le salía Carne por las narinas Lee la Biblia Es que comieron Tanto Aleluya Diga tu vecino Su trabajo No es pérdida De tiempo Lo que tú haces Para Dios Va a haber Una recompensa Y esta palabra ¿Qué es? Es un miércoles Profético Es Dios diciendo No murmure Espere El tiempo En que yo Voy a retribuir Su trabajo Amaya Soa Ok A mí me toca Todo siempre Me toca abrir La iglesia Pobre Marcelo Vive más cerca A él Todos van a golpear La puerta Marcelo Imagina usted No cuando necesite Lo primero que habla Yo Para hacer eso Para hacer aquello Para aquí Para acá Yo estoy Yo soy todista Agradezca a Dios Porque alguien te mira Con un voto De confianza Todavía Agradezca a Dios Porque habiendo cientos Hay alguien que te mira A ti Y te dice Mira De cientos que hay Yo decido confiar en ti Yo decido esperar en ti Valore El llamado Como un bien No como una carácter Imagina si yo tengo que decir Otra vez viajar Otra vez predicar Otra vez No, 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 no Yo digo Yes No, esta palabra Desde ayer La tengo No veo La hora de miércoles Dios mío Ayúdame Dice que el Señor Dijo Yo me voy Para lejos Acérquense A ti te doy uno A ti te doy dos A ti te doy cinco Mira En el texto No hubo problema Pero si fuera acá Esto sería Un lío A ver, a ver Quien dijo Que el merece cinco Y yo uno Con orden De quien le ha dado Uno Y a dos A él ¿Cuántas horas Ayuna usted? Dos Yo ayuno Tres Entonces Yo no sé Aquí no No presenta problema Hubo votación Para distribución Hay iglesias Que elija Su paso Por votos Por simpatía Cuanto más Simpático Buena onda Ay A los hombres De Dios No se levantan Por votos Si levanten La rodilla Si levanten La oración Si levanten Ay me caes bien Te voy a regalar Un ministerio Perdón Pero tengo que decir Si le cae bien A alguien Regálale un par De zapatos Una corbata Un buen reloj Pero nunca Un ministerio Ministerio No se regala Ministerio Se reconoce Por eso Cuando miraron A Jeremías Le dijeron Antes que te formaran En no vientre De tu mal Yo ya te conocí Es que tú No naciste Como fulano Naciste como profeta ¿Quién dijo Que él merece cinco? ¿Quién dijo Que este merece dos? Hacemos una votación Diga tu vecino Él da A quien quiere Como quiere En la hora que quiere Y si no te gusta Anda habla con él Anda habla con él Ay a que no me gusta Como predica el pastor Anda habla con él El que me dio el talento Ay a que no me gusta Como grita el pastor Anda habla con él El que me dio el talento No me gusta Como canta fulano Fulano No me gusta No me gusta El talento Que no dio Fue Dios A usted le guste o no Es Dios que se lo dio Y a Dios Hay que ahí preguntar Nacá So Que en Aramaya So Aleluya Siento a Dios aquí Moisés comenzó a servir De tal forma Y de tal manera Que Dios llamó a Moisés Miriam Y Aarón Moisés Eran todos hermanos Hermanos de Sangre Cuando Moisés Tuvo sentir Emocional Por una mujer Hubo una pelea Entre Miriam Y Aarón Por la mujer Porque Moisés Había escogido Pero luego el versículo Dice Que Miriam Y Aarón Dijo ¿Quién puso Moisés? ¿Acaso solo Dios Habla con él? Y saltó Un lío Porque Dios Solo hablaba Con Moisés Entonces Dios Dice Moisés Miriam Y Aarón Júntense Una reunión Marcada por Dios Yo me imagino Moisés diciendo ¿Qué pasó? Yo no entiendo nada Tanto Miriam Como Aarón Tuvieron que dar Explicaciones A Dios Por lo que estaba Haciendo Cuando usted No entiende El talento Que Dios Me ha dado El que Dios Le ha dado El que Dios Le ha dado Pregúntale Al Señor Y dile Señor ¿Por qué este talento? ¿Por qué este don? Y el Señor Te va a decir Es que el talento De él Con su talento Con el talento De otro Va a hacer Con que mi nombre Sea glorificado Amén Si lo va a aplaudir Hágalo con ganas Ahora la vida Te dice Que él Le entregó Cada un De acuerdo A su Capacidad Capacidad Esta botella No dice No dice ¿Cuántos Emieles? Ah Experte En botella Seiscentos Emieles Seiscentos Mililitros ¿Cuánto Es su capacidad? Ok Este vasito 50 50 ¿Cuál es la capacidad? O sea Que este Cabe Y este Cabe A uno Le ha dado Un talento A otro Le ha dado Dos talentos Y ahora Te le ha dado Cinco talentos Las capacidades Eran Diferente El problema Que el que tiene 50 mililitros Que era Del que tiene Un litro Se va a perder Y Dios No te va a dar algo Para que se pierda No es que Este Tiene Seiscentos Porque a mí Me ha dado Cincuenta Y a este Le ha dado Seiscentos Sencillo Porque si yo Agarro los seiscentos Y volco Sobre acá Se va a perder Diga dos o tres No te avergüences Se te tocó Un Aleluya Yo voy a hacer Un ejemplo Digo que a cada uno Le ha dado De acuerdo a su De conmigo Es uno Pero está lleno Está lleno Es uno Pero está lleno Es uno Pero está lleno Yo prefiero Tener uno Completo Pleno Que te Ay Ay Dios mío Yo no quiero Tener Diez Y está Por la mitad Hay los diez Yo prefiero Tener uno Y ser pleno En lo que Dios Me ha dado Ser lleno En lo que Dios Me ha dado No menosprece Lo que Dios Te dio Es que no A este Le ha dado Cinco Por supuesto Es porque Su capacidad Le cabe Es por eso Es que hay gente Que dice Ay yo no sé Cómo se aguanta Viajar tanto Pastor Él da cada uno De acuerdo a su Ay es que yo no sé Cómo se grita 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 Y no se queda Fónico Yo hablo Un poquito Más fuerte Con mi esposa Y No Vamos a hacer Lo revés La esposa Habla un poquito Más fuerte Con el marido Es que Él ha dado Cada uno De acuerdo a su Capacidad Ay es que yo no Yo no sé Si se aguantaría Tanto Yo no sé Tranquilo Es que si Dios Te ha dado Un talento Ocúpate En este talento Si Dios Le ha dado Dos talentos Ocúpate En este dos talentos Si Dios Te ha dado Cinco Ocúpate En el cinco Pero algo te digo Todos los talentos Que Él te entregó Está lleno Nadie está Por la mitad Nadie está Día media Pastor Yo creo Que mi talento Es visitar Use este talento Que Dios te dio Porque visitando Va a ganar Muchas almas No pero mi talento Es visita Pero a mí me encanta Cantar Pero yo no tengo La capacidad Para cantar Use el talento Que Dios te ha dado Para hacer la visita No es que mi talento Es cantar Pero a mí me encantaría Predicar No es que su talento Es para cantar Use lo que Dios Te ha dado En la medida De lo que Dios Te ha dado No envidies El talento De nadie Lo que Dios Te ha dado Es tuyo Y ocúpate En lo que Él Te encomendó Oh gloria A Dios Cuanto siente Que tiene uno Este uno Si va a multiplicar Cuanto siente Que tiene dos Esos dos Si va a multiplicar Si tienes cinco Mejor todavía Mejor todavía Pero ocúpate En cada área Que el Señor Te entregó Si tu talento Es uno Sea el mejor En este No mi talento Es acomodar La silla Voy a ser El mejor Acomodador De silla Ramosito Primera fila Yo felicito A todos Los que acomodan La silla Pero este Hasta de taquito Lo hace ¿Cuántos años Acomodando silla En la iglesia? Cinco años Ya la silla Tenía nombre Color Todo Dice Silla Juana ¿Dónde está? Acá estoy Para acá Silla de pedra Acá listo Cinco años Acomodó la silla De la iglesia Me acuerdo Cuando cambiamos Y dice Mira Ramón Ya nomás Acomoda silla Otra persona Va a acomodar ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Qué cree usted? Él llegaba Más temprano Aleluya Diga a tu vecino Ocúpate En tu talento Hágalo Con excelencia Y vas a ver Cómo Dios Te va a multiplicar Hoy, hoy Ramoncito No sólo puede Acomodar silla Puede predicar Puede coordinar Una reunión Lo que así No le ponga a cantar Nunca me olvido El día Que quiso hacer Un dúo Con Gustavo Luna ¿Se acuerda eso? Ahí descubrimos Que este no era el don Aleluya Uno cantaba en sol Otro en dos Algunos cuando cantan La gente adora Ellos cuando cantaban La gente llora Pero ese tú Le escuchas cantar Profetizar Usted va a decir Dios mío Tiene un don Tiene un talento ¿Por qué? Puede que sea uno Lo que Dios te dio Ocúpate en eso Sé fiel en eso No invides El talento Que Dios No te ha dado Aleluya Yo quiero ser bueno En lo que Dios Me dio Yo quiero ser fiel En lo que Dios Me dio Por eso yo no necesito Imitar No voy a mencionar Los nombres Porque son todos amigos Y no quiero ofender A nadie ¿Cómo hago ahora verdad? No voy a imitar A don Carlos Predicando No voy a imitar A la pastora A la pastora Predicando No voy a imitar A mi suegra Predicando ¿Por qué? Yo necesito Ocupar El talento Que Dios Me entregó Yo siempre Voy a hacer Un mal Gigi Ávila Yo siempre Voy a hacer Un mal Carlos Anacondia Yo siempre Voy a hacer Un mal Claudio Freixo Un mal Rudy Gracia Un mal Cash Luna Pero siempre Voy a hacer Un buen Ronnie Oliveira Diga tu vecino Usted siempre Va a ser bueno En lo que usted es En el don Que Dios Te ha dado En el talento Que Dios Alguien debería Pegar un grito De gloria Aquí Él te dio De acuerdo A su capacidad Expanda Su capacidad Y los dones Los talentos Vendrán más Sobre ti La capacidad Que Dios Me ha dado Es mi inteligencia Es mi conocimiento Es mi intelecto Y yo necesito Ensanchar El sitio De mi tienda Hay gente Que Dios Le quiere dar Más Pero su capacidad Se ha reducido Se ha limitado El Señor Dice Oye Abra tu mente Abra tu corazón Expanda tu conocimiento No te limites Con lo poco Yo quiero hacer Mucho más Contigo Por lo tanto Permita que Dios Ensanche El sitio De su tienda Y haga con que tú El Señor Está diciendo Cuando se amplía Su capacidad De recepción Yo voy a ampliar Mi capacidad De bendición Cuanto más Usted se prepara Más de Dios Usted recibe Hay gente Hay gente que Dios Le quiere dar Hay gente que Dios Le quiere entregar talento Pero está esperando A que su capacidad Se aprimore A que su talento Se aprimore A que su don Se aprimore Alguien necesita entender Que hay mucho De Dios Para ti Pero tú necesitas Ampliar Conocer más Estudiar Capacitarte Formarte Graduarte El Señor Tiene un cielo Lleno de bendición Para derramar Sobre ti No te limite Con lo que tú tienes Con lo que tú eres Siempre va a haber Más de Dios Para ti Te digo algo La iglesia está llena Es un miércoles No es un domingo Pero yo quiero más Yo sé que hay más Yo sé que hay más Tu talento Se va a multiplicar Su don Se va a multiplicar Te digo La iglesia Que Dios puso En tus manos Va a crecer Eso va a parar La red Dame esta camarita Sé que voy a ganar Unas cuantas piedras Ahora Pero no importa Ore por mi ahora Tu iglesia va a crecer Tu congregación Va a crecer Pero sabe Cuando va a crecer Cuando usted Deja de mirar La gente Con cara de sobre De diezmo Y comience a mirar La gente Como un corazón Que necesita Metacris Cuando usted Deje de mirar La gente Como un sobre De ofrenda Y comienza A mirar La gente Como un alma Que necesita Al Rey Ahí si la cosa Va a crecer Cuando tu corazón Está en la motivación Correcta El Señor Multiplicará Tu tanacapayazo Aleluya Alguien que me ayude En esa noche No me deje solo Alguien que me ayude En esa noche El Señor Quiere ensanchar El sitio De su tienda Tenga la motivación Correcta La capacidad Correcta Aleluya 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 Ay Dios Lo demás Es consecuencia Aleluya 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 No Yo gané un alma Una persona Una persona Una persona menos Para perderse ¿Por qué usted cree Que la gente Me ataca? Porque yo tengo El coraje De hablar La verdad Aleluya 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 El día En que la gente Se sienta Una cosa Y no una persona Que Dios ama Ahí las cosas Se echa a perder En la iglesia Nunca te tratamos Como un número Jamás Tráeme el número 1553 ¿Cómo se llama? Número 627 A ver ¿Cuántos días más? Bueno lo atiendo Lo atiendo Acá no Acá Alguien necesita hablar Aquí ya la gente Se está pasando Cristo viene pronto Ay, ay, ay Ya que estoy en el lío Cristo viene pronto Pero no viene Por los días Muy ofrendas Viene por las almas Pero profeta Usted está predicando En contra de eso Para nada Porque todo buen Cristiano Que acepta a Cristo Y se convierte De verdad Sabe lo que tiene que hacer Pero que no se abuse Que no se pase Y más Si lo que estoy hablando Usted seguido Deje de seguir Ah te puse like Y no me gustó Ponga dislike Me gusta Ponga no me gusta No importa Seguimos Yo sigo paro Por eso me gusta Santiago Porque cuanto más Usted le pega No le gusta Aleluya Aleluya Lo de multimedia Tarea para la semana Esta partecita Que acabo de hablar Corte Haga el video Y suba Aleluya Aleluya Es ahora la pastora Hace eso Ya tenemos Demasiado problema Y sigue buscando No para nada Mira mi carita No hago nada Nada Es uno Es uno Pero fue Dios Que me dio Yo prefiero Tener un talento Que Dios me dio Que diez Que el diablo Haya dado Prefiero tener Un talento Que Dios me dio Que mil Que el hombre Me haya dado Porque un talento Que Dios me dio El respaldo Ese talento Que el me dio Por eso que hay gente Que Dios le ha dado Un talento glorioso Autoridad Para echar fuera Demonio Y lo usa Hay hermano Que nació Con Mira Vinieron Para hacer renegar El infierno Otro Vinieron Para hacer renegar El pastor Alaba Es uno Pero fue Dios Que me dio Es uno Pero es mío Diga Diga Es uno Pero es mío No lo quité A nadie No lo robé A nadie No quité La alfombra De nadie No hice Trampa A nadie El uno Pero es Dios Que me dio Yo prefiero Tener uno Pero fue Dios Que me entregó No yo solo canto Cante Solo predico Predique Yo solo oro Ore Use lo que Dios Se dio Y deje de mirar El talento ajeno Usted Usted siempre Va a ser Un buen Usted Y un mal Otro Listo Cuando el dueño Si fue Automáticamente Los que recibieron Los talentos Comenzaron a Moverse Aleluya Cuando el dueño Si fue Dijo A ti Uno A ti Cinco A ti Dos Me voy Cuando el dueño De la casa Si fue Cerró la puerta Todos comenzaron A A Hace cuánto Tempo Dios Se dio El talento Usted sigue Así No me invitaron No me den el micrófono Estoy esperando Que Dios Habla al pastor Toma uno Toma dos Toma cinco Yo vuelvo Multiplica Así fue El Señor Yo tengo cinco Y como podemos Hacer para multiplicar Comienza a mover En lo que Dios Te ha dado Comienza a mover En lo que Dios Te ha dado Comienza a mover En lo que Dios Te ha dado Es que a mí Solo me ha dado Uno A él Le ha dado Dos No el día que tenga Cuando él tenga Y recién voy a hacer Algo mientras No, 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 no Muévate en lo que Dios Te dio Muévate en lo que Dios Te dio No yo estoy esperando A alguien que tenga El mismo don que yo Para hacer lo mismo Que Dios me llamó No, no, no Solo hay un Moisés Solo hay un Noé Solo hay un Josué Solo hay un Jesús Solo hay un usted Entonces muévate En lo que Dios Te llamó Nunca hubo dos Moisés En la Biblia Dos Noés No, solo uno Nunca hubo dos David Solo uno Estoy esperando Mi alma gemela Mi media naranja En el centro Donde vende Alpargatas Ahí vende Medias naranjas También Medias Naranja Va por la peatonal Tucumán Y ahí va a escuchar Media, media, media Se dice Quiero una media Naranja Porque no puede ser Una excusa Decir yo solo trabajo Cuando encuentre Mi media naranja Cómprate una Alaba Aleluya Yo no esperé Yo no esperé Casarme Para hacer la obra De Dios Yo no esperé Casarme Para predicar el Evangelio Para evangelizar La gente Yo iba haciendo Mientras Dios Hacía lo demás No esperé Tener la vida Completa Para comenzar A trabajar Para Dios He visto gente Diciendo Cuando yo me case Ahí voy a trabajar Se casó Cuando yo me gradúe Ahí voy a trabajar Se graduó Cuando yo tenga hijo Ahí si tengo hijo Cuando mis hijos crezcan Si mis hijos creció Cuando yo Tenga fuerza Salud Porque esos hijos Me destruyeron Ya no tengo No esperé Que eso te pase Comenzar ahora Comenzar ahora Usa el talento Que Dios te dio Dios mío Usa el talento Que Dios te dio Ay no Que cuando Cuando tenga mi bendy Ahí No Ahora comience No, no Cuando venga No, ahora arranque Ahora Ahora Porque va a ser más difícil Cantar con la bendy En el brazo Va a ser más difícil Va a ser más difícil Cambiar el pañal Entregar la leche Alaba con la mano Sostenerla No Comience ahora Comience Sirva a Dios Ahora Dios hace todo a su tiempo La Biblia dice Que todo a su tiempo Es perfecto Esto va para aquellos Que están orando Señor Dame un hijo Señor Quiero esto Señor Quiero el otro El Señor dice Ocúpate de lo mío Que yo me encargo De lo tuyo Ocúpate de lo mío Que yo me encargo De lo tuyo Y esto no viene de hombre Esto viene de Dios Aleluya Aleluya Ya me están mirando Con cara de que termine ya ¿Cuánto quieres seguir escuchando? Uy vamos ganando De goleada El que recibió cinco Dice que fue Y por algo recibió cinco Multiplicó El que recibió dos No fue Se quedó Y multiplicó Y el que miró uno A lo mejor Miró al que tenía cinco Y si fue Y dijo Si a él le fue A mí también me va El que recibió dos A donde recibió Multiplicó El que recibió cinco fue Y por su don Por su capacidad Multiplicó El que recibió uno No se quedó Dice que si él puede Escuche Intentó hacer No le funcionó Porque si Dios le da Uno El peso de honra Que recibe El que tiene cinco No va a aguantar El que recibió uno No me entendió Te explico El que recibió cinco Aguanta el peso De honra Es decir Le da lo mismo Hotel cinco estrella Como dormí en la iglesia El que recibió cinco Le da lo mismo Y de avión O de lomo de burro El que recibió cinco El que recibió cinco Le da lo mismo Mil o millones Entonces Dios pone el peso De honra Porque sabe Que soporta Pero el que se recibió uno Y quiere cinco No sabe honrar al profeta Me invitar a predicar Me dieron doscientos pesos No sabe honrar al profeta ¿Sabes qué? Yo pagué mi boleto No saben No aguanta el peso de honra No 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 Más bienaventurado es dar Que recibir Más bienaventurado es dar Que recibir El que recibió cinco Está feliz Solo en compartir Los cinco Que le ha dado Pero el que recibió uno Quiere aparecer Quiere demostrar Que puede más Que tiene más Y no aguanta el peso De honra Por eso hay gente Con un talento Que la soberbia Lo quiebra Lo mata Y hay gente Con diez talentos Y que sigue humilde Si Dios te ha dado uno Es porque va a probar Su soberbia En este uno Si Dios te ha dado uno Es que va a probar Su carácter En este uno Si Dios te ha dado cinco Es porque ya probó Todo lo que el primero Está siendo probado Aleluya Si usted recibió uno Y si siente en el medio Y si ofende Imagina si hubiera tenido diez Usted iba a querer estar A la par mía Acá en el púlpito Voy a hablar para acá Por lo general El que Dios le da un talento Porque no soporta La soberbia El orgullo Lo puede matar Lo puede destruir Entonces Dios va dando De acuerdo a su Capacidad Capacidad O cuantas personas Que cuando era un hermano Era una bendición Y después que Dios Comenzó a levantar Cuando era un hermano Saluda a todos El Señor le da Te voy a dar un talento Bendición hermano ¿Por qué? Yo soy Conste Voluntario Con llamado De presbítero Con noción De evangelista Casi pastor Maestro apostólico Ay Dios dijo Te iba a dar cinco Pero Te di uno Y ya te está pesando Papá Mejor sigo tratando Contigo Aleluya Por eso usted nunca Se va a enojar Con un pastor Porque no es él Que te da los talentos Es Dios Mejor yo sigo aquí Está tan No me quiere arruinar La predica El que tenía dos Miró al que tenía cinco Y dijo Tengo dos No son cinco Pero no son uno Lo que hoy es dos De acá a un año Será cuatro De acá a otro año Será seis De acá a otro año Ocho Cuanto más tarde El dueño Más chance Tengo de Multiplicar El que tenía cinco Era un capo No un ratito Pero el que tenía uno Dijo ¿Sabe qué? Mejor No vaya a hacer cosas Que me va mal Mejor Lo enterró Lo tapó Lo cerró Eso es más difícil Es más fácil Granjear Cambiar Que enterrar ¿Sabe usted? ¿Sabe qué es más fácil? Mira, mira, mira Eso es más difícil Porque cuánto valía El talento ¿Cuánto? ¿Sesenta y ocho mil? A ver, a ver ¿Qué es más fácil? Va al banco Dice Quiero hacer un depósito Sesenta y ocho mil ochocientos Pa, dame recibo Listo ¿Qué hizo el otro? Tenía que ser por la noche Para que los vecinos nos vean Como el perro Cuando quiere ocultarlo Con un hueso Mira que laburo Todos los días Todos los días Tenía que hacer eso Ahí está Gracias a Dios Gracias ahí está Sale a hacer las compras Y Bien, bien, bien Ahí sigue Tardó el hombre Imagina la aflicción De aquel hombre Que enterró Todos los días Imagina si viene un perro Fuera, fuera, fuera Déjelo ahí Déjelo ahí Imagina la aflicción De tener que cuidar Algo Por eso el hombre Dijo ¿Qué hiciste? Hubiera puesto En el banco Si no fuiste Sabio Pensaste Solo en ti mismo Cuando usted Quiere usar el talento Solo para ti Lo vas a perder No, mi talento No, mi talento Lo quiero tener Cerquita Solo para mí Yo me canto Yo me predico Yo me alabo Yo gloria a Dios Yo no canto Porque nadie Soporta la unción Que tengo para cantar Yo no predico Porque no hay gente Capaz de entender Mi predicante Cuando usted entiende Que el talento No es tuya De Dios La cosa cambia ¿Sabe por qué hay gente Que pone precio Para predicar? Porque cree que el talento Es de él Pero gente Que predica Por amor a Cristo Sabe que el talento No es No, es que mi don Sale tanto Mi talento O sea, no, no El talento no es tuyo El don es tuyo De Dios Aleluya 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 Wow El que recibió 80 mil ¿Y era verdad? 86 ¿Cuánto devolvió? Lo mismo El que recibió Dos Le dio multiplicado El que recibió Cinco Le dio multiplicado Y viene el Señor Un poco más tarde Y dice Muchachos ¿Dónde está? El que tenía Cinco Dijo Mira Cuanto más te tardaste Más chance me dio De multiplicar Hay mucha gente egoísta Diciendo que venga Cristo Que venga Cristo Que venga Cristo No Cuanto más tarda Cristo Más almo se puede ganar Más almo se puede multiplicar El reino Más gente se puede salvar Señor Tardaste demasiado Y me dio chance De multiplicar Cinco más Aquí está Wow Buen estar Buen siervo fiel En lo En lo ¿Cómo vas a llamar? Cinco talentos De poco Cuán rico era este Señor Que dijo al que tenía cinco Es poco ¿Dónde está el que? Dos Aquí está Buen estado Buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré ¿Dónde está el otro? Te conozco Mentiroso Te conozco Y sé que tú cosechas Donde no se embrolla Mira es un embrollo Usted sabe cuando la gente Te da vueltas ¿Verdad? ¿Dónde está? Es que cuando hay mucha explicación O mucha vuelta Que la cosa anda mal Sea tú sin sí Tú no No Te conozco Sé que tú eres buen hombre Que cosecha Donde no sembraste Que ¿sabe qué? Porque te conozco Lo guardé ¿Cómo? No era mejor Haber depositado Sáquelo al que tiene Uno Yo me imagino Que tenía dos Yes Viene para mí Y dáselo al que tiene Más Hay cosas Que usted llama Injusto Que Dios llama justo Ten cuidado De llamar injusticia Lo que Dios llama Justicia Porque si fuera Ron y Oliveira Sáquelo del que Tiene uno Pobre Tiene cuatro Toma cinco Listo Pero no Sacó del que Tenía menos Y dio al que Tenía Más ¿Por qué Pastor? Porque el que Tenía más Iba a multiplicar Más Todavía Nunca murmure Cuando Dios Comece a bendecir A alguien Más que a ti Cuando Dios Comece a ensanchar A alguien Más que a ti Porque la bendición De esta persona Se va a multiplicar Y se va a convertir En bendición Para otros Dios no quiere Que el talento De Él Se pierda En tus manos Hay gente Que recibe Una palabra Y nunca Hace nada Prestame tu micrófono Hay gente Que recibe Una palabra Y nunca